Bueno, vamos a ver un programa de seguridad. Lo primero en seguridad que estamos viendo en esta unidad que es seguridad pasiva de equipo, una de las cosas que primero se cargan los equipos es el calor, ¿vale? Entonces hay que tener la habitación airea, que está, te refrigera muy bien. Vamos a ver la temperatura. La CPU, digo, la placa siempre tiene sensores de temperatura, ¿vale? Podemos ver los labios, si te metes labios, ves los sensores de temperatura. Ponemos un programa de aquí que se llama Realtemp, ¿vale? Vamos a instalarlo y vamos a echarle un ojo, a ver cómo va. Al final uno usa en su trabajo lo que más práctico le sale. Y más barato, ¿ok? Fijaros que este tiene el check zoom, ¿eh? Hay otros que no. Vamos a descargarlo de Inglaterra mismo. Mejor dicho, del Reino Unido. ¿Cómo va a ir? El programa es súper, súper, súper. Ligero. Y no, lo abre, aquí tiene. Mira. La velocidad del procesador. Fijaros cómo baja. La carga, el tiempo que lleva y la temperatura. Bueno. Está todo ok. A ver. Entonces el movimiento de sensores. Un bench es siempre una comparativa. A ver lo que me dice. Tú no, marca en 281. Tiempo, 10 segundos. Velocidad. Yo no entiendo mucho lo que dice esto, pero bueno. Tiempo de CPU, ya hemos visto. Valores mínimos y máximos que ha registrado la herramienta. Ah, vale. Lo veo yo no. Mínimo, máximo, la hora. Está bien. Dice pulsando en settings. Accedemos a la configuración, si nuestra tarjeta grafica es Ati o NVIDIA, podemos activar la casilla correspondiente para disponer de su temperatura. A ver. Tiene alarma. Pero no puedes ver la tarjeta de NVIDIA. ¿Vale? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dónde pone NVIDIA? Yo no lo veo. ¿Dónde lo veis ustedes? ¿Hm? No tengo. Será de marca a la pava. Así que no me deja mirarlo. ¿Qué? Yo quiero poner la tabla de tareas, en la barra de tareas, si lo quieres poner. ¿Está bien o qué? ¿Está bien, no? ¿Cómo veis temperatura? ¿Parece mucho o poco? Dice que la distancia TJ máximo es 100. Claro, es que la máxima es 100. Tú tienes que poner la temperatura a la que cree que se va a fundir. ¿Vale? Bueno, y esto por la mitad es, no para ver la temperatura, sino para ver otra cosa que más hay que ver para que el ordenador no se caliente demasiado. ¿O qué es lo que controla la temperatura de la CPU al final? La velocidad a la que va el ventilador. Si tú ves que baja la velocidad el ventilador mucho, o cámbialo o... ¿Cómo es lo que se va? La velocidad el ventilador. Es que si te va la velocidad, malo. aquí está el speedfun estos programas no son nada y te dice la velocidad que tiene 1566 por lo visto no tiene auxiliares habría que verlo vale y nada y que es lo que hay que hacer para que no se tropee y dependiendo del ambiente de la sala esta tarea sale una vez al año oficina o una vez al mes ordenada en contacto con el exterio nosotros aquí lo hacemos una becada no lo hacemos entonces el próximo día para una tontería pero lo vamos a hacer vale o mejor vamos a poner como en el momento de que se ponen las entradas de los ventiladores de la rejilla que tiene el antipolos y se ha quedado todo el polo de pegado el como ¿Cómo?